Bueno, acá estamos con más de Random Man. Al final hay que dar los Rogue porque sí. Todo sea por Fashion. Ah, tuve que hablar con esta mujer y... A, I, O, A, O, O, E. Así se va para Majula. Hola. Mantienes mal. Ok, correr, correr, que nos bombardean con flechas. Ok, dale. Me están tirando desde 3 ¡Wow! ¡Fuckin' arqueros! ¡Helix Halberd! ¡Smooth and silky! ¡¡Aquí! ¡In-a-a-a-a-a-a-a-a! ¡Kauski! ¡Gracias! Lo que quería ¡Qué odio! Tomate land. Vine Balm. Así que está arriba, me tiene los huevos al plato. Se suponía que me pegaras. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Estás hablando en serio? Dale, tira bien eso. No. No. No, no, no. Para subir. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fire at the marsh Corre, 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 corre No entiendo que paso No, tenía que comprar unos Fire Bombs Ah no, no, el escudo hacía ahí No dije nada, no dije nada Ah no No, no, el escudo hacía Ok No, el escudo hacía No, el escudo hacía Dios, Dios, Dios Dios Oh No, el escudo hacía No, el escudo hacía No, el escudo hacía Vamos a usar esto acá No, el escudo hacía 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 Estar bloqueando como una niña Todo el tío Bloqueando como una niña No es solo un hombre Buenas armas ¡Sickle! Es un Reaper Y lo puedo Usar con los dos Y hace 80 y 60 de Dark 402, 86, 14 Helix Halberd Bien fea ¡Ah! ¡Fuckin peat! ¡Fuckin peat! ¡Fuckin peat! ¡Fuckin peat! ¡Fuckin peat! no te puedo creer que hayas hecho justo eso no te lo puedo creer ok, 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 worry not increase the number of cast each spell huh pantos no te puedo creer no te puedo creer y si gracias por la soapstone gracias por la soapstone no te puedo creer no te puedo creer no te puedo creer ok wow slide fire y ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, como que el parry no es lo mío, ¿no? Parece que es noche. ¡Capaz este escudo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! Tengo Petrafen Dragon Bone. Retiré para arriba. Life Gems. Perdón, Life Gem. En una sola. ¿Sabes que no te veo? Tres Chains y una Short Sword. ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Cara maldito! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Solo fue brave y life check. Era bastante fácil. Bueno, chau. ¡Saleo corriendo! ¡Suscríbete! ¡Hey, turtles! ¡Chao, turtles! ¡Wow! ¡Me quiero caer! Dragon Parma, Infantry Battle, uuuh ese cudo no es el que... Great fortune in battle! Si, ítems. Tiene el parre normal. Fume Sorcerer Boots. Tengo dos parres. Casi me caigo. Ah, está lleno de esto. 26. Yo creo que... Yo creo que estamos más que calificados para hacer este voz en este episodio. Vamos a ir. Vamos a traer a... F***ing peit. Vamos a ir a promediar sus ítems. Dale peit. A matar al cara de culo. Cara de Ano. El místico cara de Ano. El místico cara de Ano. Para. Y... No, no. ¡Suscríbete! 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 Pero bueno... A ver... ¿Un arma nos fue? ¿Otro falcón enorme? ¿Y por qué se llama? ¿Está bien? ¡Suscríbete! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Ah! No tengo idea... Pero bueno... vamos a dejar el episodio acá, ya van 30 minutos, excelente, terminamos el boss, y nos vemos la próxima cuando más.